Buenos días muchachos, me da mucho gusto volver a verles. Sí, una semana más de una de las clases virtuales en el Centro Educativo Quintal, ¿verdad? Vamos a trabajar entonces con la materia de geografía, y en esta ocasión vamos a ver temas que realmente nos va a servir mucho para las actividades diarias, para las actividades de la escuela, y también para conocer y comprender cómo está toda esta parte de la geografía. Les comparto. Pues venidas una vez más al Centro Educativo Quintal, en una clase más de geografía de México y del mundo, primero de secundaria, ¿verdad? Relaciones e interacciones de los componentes geográficos. Es el tema que vamos a ver el día de hoy. ¿Cuál es el objetivo? Conocer y analizar cómo es la relación de los componentes, reflexionar sobre la importancia de cada uno, observar cómo se distribuye cada relación internacional. Los componentes geográficos son varios, pero realmente para su estudio son específicos y de acuerdo a la transformación podemos manejar cada componente. Los componentes geográficos se encuentran interconectados y se relacionan entre sí de diversas maneras. Es importante ubicar lo que ocurre localmente en contexto más amplio y viceversa. viceversa. Ejemplo, al incendiarse la vegetación de manera accidental o con fines de desmonte, para las actividades agropecuarias son afectados el suelo, la fauna, el agua y los grupos humanos que dependen de sus recursos para su manutención. Los componentes naturales están estrechamente relacionados entre sí y sus interacciones provocan que los cambios que los seres humanos hacen sobre uno de ellos necesariamente repercuten en las características y la evolución de otros, ya sea de manera paulatina, repentina o cíclica. Acá tenemos una imagen, ¿verdad? De una deforestación de un terreno. Están cortando los árboles para darle una nueva modificación. Si van a construir casas, van a construir un campo, lo que vayan a hacer, ¿verdad? Están destruyendo un poco más de nuestra naturaleza. Se están talando los árboles, se están cortando para que el terreno esté limpio, ¿verdad? Y pueda ser modificado. A eso le podemos llamar componentes naturales. ¿Por qué? Porque se está descomponiendo algo para sobrevivir en otra cosa. Un ejemplo de relación entre la sociedad y la naturaleza es a partir de las características y los componentes del espacio geográfico. Es el desarrollo de antiguas ciudades mineras, como Taxco, Guerrero y Guanajuato. Por otra parte, se advierte la relación que hay entre la naturaleza y la sociedad a partir de los componentes geográficos los constituyen las islas caribeñas. Acá les hemos puesto una imagen sobre el cañón y su midero que se encuentra en Chiapas, ¿verdad? En ese estado de Chiapas, ahí podemos analizar, se puede ver y se puede comprender lo que lo que es la magnitud y lo maravilloso que es la propia naturaleza. Las grandes selvas, ¿sí? Se encuentran en ese estado. Ese estado es muy importante para el medio ambiente y sobre todo para la naturaleza. Como pueden ver en la imagen, ¿verdad? Es un río que va por montañas y se puede apreciar la vegetación al cien por ciento. Es decir que es parte fundamental de un ejemplo claro que existe en la naturaleza, pero que también la sociedad, que somos nosotros, seres humanos, podemos contribuir para el cuidado. Los componentes son varios, pero pues tenemos datos. Cómo desarrollarlo, cómo hacer que sea excepcional y cómo hacer que eso no perjudique y no se gaste en la vida. Tengan en cuenta que recursos naturales renovables y no renovables. Los no renovables es que no se gastaron, se acabó. Y los renovables, como su nombre indica, podemos renovarlo cuando nosotros digamos o cuando nosotros mismos queramos hacer un cambio. Entonces, ahí nos menciona que a partir de ahí, ¿verdad? Hay una relación entre el ser humano y la naturaleza. Entonces, el espacio geográfico es resultado de la interacción y relación de los componentes naturales, sociales, políticos, culturales y económicos. De los procesos naturales e históricos que lo modelan y de la acción del ser humano que lo acondiciona para evitarlo. Estas interacciones explican su diversidad y dinamismo. Aquí tienen dos imágenes de la cascada de Misolja en el estado de Chiapas otra vez, ¿verdad? Vean cómo está la cascada, cómo está la vegetación y tienen también, ¿verdad? Una imagen del parque de África Safari en el estado de Puebla. Le podemos ver a lo lejos el volcán, ¿verdad? Y cómo las jirafas están en un espacio libre, ¿sí? Y a la vez está con la naturaleza. Son dos fotos muy diferentes, son dos fotos muy incomparables en su magnitud, de su belleza, su vegetación, su colorido, pero las dos, las dos fotos nos dan un mensaje primordial. La primera que tenemos es cuidar el agua, ¿verdad? Porque es un recurso no renovable, se gastó, se gastó. Y la segunda nos enseña a cómo a percibir, conservar y cuidar la vegetación y el medio ambiente. Todo esto es un proceso histórico, natural, y lo componen todas las partes que se involucran, desde el ser humano, ¿sí? Los animales y toda, no, toda la gente que realmente quiera ser parte de esta acción. En México, muchas industrias se ubica en lugares donde pueden usar el agua como materia prima para elaborar sus productos. Por ejemplo, Jico, Veracruz, Cuatro Ciénegas, en Coahuila, o San Cristóbal de las Casas, en Chiapas, entre otros. Es decir, muchachos, que hoy en día, las empresas están buscando lugares donde puedan establecerse y a la vez le puedan dar un uso adecuado al caudal o a las aguas que se encuentren a su alrededor. Toda empresa, ¿sí? Busca siempre causar una contaminación. Las empresas industriales o las empresas químicas, sí, sí, es que realmente causan esta contaminación por todos los químicos que tiran o desechan en los ríos, en el mar. Toda esa parte es parte fundamental. Por eso México, ¿sí? Es un país donde los recursos naturales están al cien por ciento y no pasa a mayores. Es decir, que hay una colaboración constante del ser humano, la protección civil, el medio ambiente y todas las dependencias que se encargan de cuidar toda esta parte, ¿sí? Como pueden ver en la imagen, tenemos allá una fábrica de materias primas y productos elaborados, como es, se llama la sal, como es la parte del polvo, ¿verdad? Y en la siguiente, pues tenemos una imagen donde la parte primordial de México, pues son las frutas y legumbres, ¿verdad? Como está allá en la imagen. Es parte fundamental también que gracias al agua, gracias a la tierra podemos conservar y podemos tener estos productos. Un ejemplo, el petróleo cien por ciento. Nos trae consigo aceites, diésel y de calefacción un setenta por ciento. La gasolina veinte por ciento y otro diez por ciento. Carburantes trece por ciento, productos químicos básicos, siete por ciento, plásticos, el cuatro por ciento, otros productos químicos, el tres por ciento. Politereno, PE, policluro de vinilo, PBS, espumas de politerano, PUR, polipropileno, PP, poliaminas, PA, y poliesteres, V. Y poliester, poliesterenos, PS. Esto es un ejemplo de lo que puede hacer el petróleo, ¿verdad? Con todo lo que tenemos. Esto puede construir, esto puede hacer, esto puede transformar el petróleo en aceite, en carbono, en otros productos químicos, en plásticos, y toda la parte que recae sobre el petróleo. De esta manera, muchachos, es como nosotros vamos a analizar, vamos a ver. Entonces, sí me gustaría, ¿verdad? que ustedes, sí, o dice acá, un componente geográfico es todo aquello. De acuerdo a la naturaleza, buscamos una relación entre uno mismo. Una caracterización de componente, pues es el clima, el medio ambiente y todo lo necesario, ¿sí? Entonces, dice acá, el espacio geográfico es resultado de interacción y relación de los componentes naturales, sociales, políticos, culturales, y económicos. Entonces, sí me gustaría que esta frase, ¿verdad? Lo tenga en su libreta, para más adelante poder platicar de esto. Copien esta frase nada más, por favor. El espacio geográfico es resultado hasta económicos. Copienlo, por favor. ¿Qué es lo que se llama? ¿Eh? Que parte es lo que se llama? ¿Qué tipo no es el espacio? ¿Qué tipo no es el espacio? ¿Qué tipo esos 57 women de orgullos hanWEWON? ¡Hagoghan! ¿Qué tipo no es el espacio? Cuando termine me avisan para que yo sepa, cuando ya esté la mayor parte, ya haya terminado. Gracias. 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 Ya, maestro. ¿Ya, maestro? ¿Ya, maestro? ¿Ya terminaron, muchachos? Yo sí. ¿Quién falta? ¿Ya están todos? Bueno. ¿Maestro? Yo. Ok, termina. ¿Ya? 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 Desde aquí, como su nombre le indica, ¿verdad? Todo lo que es el espacio geográfico se va a relacionar con todo esto. Desde la parte natural, la parte de la sociedad que somos nosotros, lo político, que es la parte del estado, lo cultural, que es la cultura que tenemos, y la parte importante, ¿verdad? económico, el dinero y el bienestar de nosotros mismos. Entonces, acá lo menciona que es un proceso que tenemos que analizar en la historia, pero realmente es la acción del ser humano que nos ayuda a conservar esta parte. Y viene siendo la parte de la naturaleza, ¿sí? la parte de los componentes geográficos, es un intercambio interconectado de diversas maneras en relación a muchas cosas. Es importante la ubicación y descubrir que realmente es un amplio y diverso de actividades que componen esta parte de la geografía. Como pueden ver acá, verá, como les mencioné, están limpiando el terreno, están talando los árboles, pero es un recurso natural, sí, renovable. ¿Por qué? Porque los árboles se pueden volver a sembrar, sí, entonces, aquí no tenemos ni un peligro. Aquí en el siguiente, ¿verdad?, podemos ver el cañón y el sumidero en Chiapas. Aquí no es un recurso renovable, es un recurso no renovable, ¿por qué? Porque si llegara a secar ese río, si llegara a acabar el agua, ya no hay nada quien lo vaya a reemplazar, se quedaría así. Por eso es un recurso no renovable, ¿sí? Y lo mismo pasa con la vegetación o las frutas, ¿verdad? Son recursos naturales porque renovables, porque podemos sembrar, podemos, se sembrar otro, y vuelva a salir toda esta parte que nos corresponde. Uno de los recursos más importantes de México fue la parte primordial de las minas, lo que viene siendo Taxco, Guerrero, la parte de la minería, Guanajuato, Zacatecas, Aguascalientes, Sí, fueron, en Coahuila, fueron estados donde la minería o las minas, respecto a la plata y el bronce, se desarrollaron. Fuego excepcional y fue algo maravilloso. Aquí tenemos un ejemplo claro en que se puede convertir el petróleo del cien por ciento en muchas productores, en gasolina, en aceites, en carbohidratos, productos químicos, en plásticos, por mencionar muchos de tantos ejemplos que el petróleo puede abarcar o puede transformarse, ¿verdad? Todo esto es parte fundamental. ¿Verdad? ¿Alguna pregunta hasta aquí, muchachos? Sí, el tema es sencillo, el tema fue rápido, ¿verdad? Pero es parte fundamental de la geografía. Acá en el libro que tenemos, que manejamos nosotros, ¿verdad? Menciona algo importante que se los quiero compartir. Ay, claro, está todo el día. Ay, claro, está todo el día. Dice acá. Dice. 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 Dice, otro ejemplo donde se convierte la relación entre la naturaleza y la sociedad a partir de los componentes geográficos lo constituyen las islas caribenias, como Jamaica, República Dominicana y Zamaquí. Por reunir condiciones de clima y durante la época colonial en el siglo XVI a XIX. Esto es parte fundamental de unas islas de azúcar, pues reunir condiciones de clima, agua y suelo idóneas para cultivar la caña de azúcar, producto relevante en el comercio internacional. De esta manera, la producción azucarera fue el factor que detonó la transformación del paisaje original de esta isla, que hoy conocemos como las Antillas y que han cambiado sus actividades económicas hacia los servicios y el turismo. Entonces, la vida va dando vuelta, muchachos, porque de antes pues vivíamos, la gente vivía de esas islas, vivía de la caña. Hoy en día se ha modificado el espacio geográfico y se ha convertido nada más en una zona turística. Entonces, ahorita la gente de esas islas vive del turismo y de la cultura que está en ese momento. Pues, muchachos, en conclusión, ¿qué podemos decir? Que los componentes geográficos nosotros mismos podemos hacerlos cambiar. Nosotros mismos los podemos destruir y nosotros mismos también podemos cuidar y salvaguardar la existencia de todos sus recursos. Muchachos, tomemos conciencia de lo que estamos haciendo hoy en día con el medio ambiente. Es tan importante conservarla para que el día de mañana nuestros hijos puedan disfrutar, como nosotros estamos disfrutando ahora, de esta gama de diversidades ambientales y que realmente es un privilegio tener toda esta parte en otro país y en nuestro estado. Entonces, muchachos, si no hay pormenores, nos pasamos a retirar. Gracias por su tiempo, buenos días, me dio mucho gusto volver a verles y espero que esta semana sea de grandes éxitos para cada uno de ustedes. ¿Estamos bien? ¿Alguna pregunta, duda, me dicen? Con mucho gusto les aclaro, les digo. ¿Nada? Bueno, muchachos, si no hay dudas y preguntas, pues nos pasamos a retirar y nos vemos en la siguiente clase. Hasta luego, muchachos. Adiós, maestro. Luego. Adiós, maestro.